Viva Jesús, novena en honor de Santa Juana Francisca Fremio de Chantal, madre y fundadora de la Orden de la Visitación de Santa María. Oración para todos los días. Señor, admirable eres en todas tus obras, en todas ellas resplandece tu omnipotencia, tu sabiduría y tu bondad, como lo vemos en tu gran sierva Santa Juana Francisca, uno de los perfectos modelos que has enviado a este mundo como mensajeros de paz y de esperanza, y como prendas de misericordia. Con el resplandor de sus virtudes has querido hacer un llamamiento a nuestros corazones, y por cuya intercesión te pedimos gracia para conocer nuestras culpas, luz que nos ilumine en el sendero recto de la virtud, y la gracia especial que en esta novena esperamos alcanzar de tu divina bondad. Amén. Tres veces el Gloria Patri para dar gracias a la Santísima Trinidad por los dones de naturaleza, gracia y gloria que concedió a su gran sierva Santa Juana Francisca. Día noveno Gloriosa Santa Juana Francisca, tu bienaventurada alma era no solo el altar, sino también el holocausto, que ardía sin cesar ante tu muy amado, y que abrazado cada día más tu corazón en el amor divino, escalaste las cumbres de la perfección, hasta llegar a ser un perfecto modelo de todas las virtudes. Alcánzanos del Señor que también nuestros corazones abrazados por el amor, sostenidos por la leña del sacrificio, y alimentados por el propio vencimiento, devolvamos a Dios nuestro Señor la gloria que le debemos. Amén. Reza un Padre nuestro, Ave María y Gloria, para conseguir esta gracia. Osequio, Hacer en este día tres actos de vencimiento propio. JACULATORIA JACULATORIA Ruega por nosotros, Santa Juana Francisca, a fin de que sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Oremos, Omnipotente y misericordioso Dios, que a la bienaventurada Juana Francisca, abrazada en tu amor, le concediste una admirable fortaleza de espíritu, para caminar en la perfección por todas las sendas de la vida espiritual, y quisiste por su medio ilustrar a la iglesia con una nueva familia. Concédenos por sus méritos y ruegos, que así como conociendo nuestra flaqueza, confiamos en vuestra virtud, así con el auxilio de la divina gracia, benzamos todo lo adverso. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.